Ya sí, vamos a ver lo que ha sucedido. Nosotros cuando detallamos la información de que los agentes policiales habían ultimado aquí con la quema el pasado viernes en la comunidad de Cambita, San Cristóbal, se dio a relucir la información de que éste estaba acompañado de una joven, de un adolescente de unos 15 años. Entonces, eso salió a relucir, pero lo protagónico de todo eso fue el hecho de que la policía evidentemente había dado de baja a Kiko Laquema, un delincuente, el cual el presidente Luis Abinader le había dicho que se entregara, un delincuente el cual había ignorado al presidente Luis Abinader desafiando al Estado Dominicano. Eso sucedió sin pena y sin gloria, porque ya hoy, por ejemplo, es miércoles, eso sucedió hace menos de una semana y ya no es noticia, ya no es información. Así de rápida pasa la información, así de desechable son los hechos. Pero ¿qué es lo curioso de todo eso? Que nadie ha habido, ha hablado más bien, no se ha visto ningún tipo de información en relación a esa joven y con esa joven, a la red de jóvenes que este delincuente, según las informaciones, compraba con dinero para recibir favores sexuales. Y yo me pregunto, ¿dónde está CONANI? ¿Dónde está el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia de la República Dominicana? ¿Dónde está CONANI, la institución que está llamada a velar por la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? ¿Dónde está la Procuraduría? ¿Dónde está la Procuraduría Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes? ¿Qué no ha abierto una investigación sobre las jóvenes que se vieron afectadas por este delincuente, por Kiko Laquema, que descaradamente se dio a conocer que él las prefería vírgenes para así ser el primer hombre en la vida de esas niñas? O sea, yo creo que el nivel de asco no puede ser mayor. El nivel de repugnancia no puede ser mayor. Pero el nivel de descaro de parte de las autoridades dominicanas tampoco, tampoco puede ser mayor. No hay ni siquiera un esfuerzo. No se ha visto, no se ha visto ni una intención mínima de parte de estas instituciones para sí hacer por lo menos una nota de prensa de parte del CONANI que diga estamos avergonzados, es penoso, se va a abrir una investigación, vamos a crear políticas públicas preventivas desde el CONANI, y nosotros garantizamos, esa es la estructura de las notas de prensa de aquí, yo me las he de memoria, pero es que ni siquiera se ha visto eso. En cualquier otro país del mundo, los padres de esos, de esas jóvenes, de esas niñas, estuvieran investigados, estuvieran presos, porque es que las leyes están para respetarse. Vimos la última interacción pública de CONANI con el caso de, del pelotero, de grandes ligas, pero después de ahí no se ha visto más nada. Después de ahí no se ha visto más nada. Entonces, nosotros tenemos instituciones públicas que solamente responden a la presión mediática, a la presión de redes sociales, a la presión de los medios de comunicación en sentido general. No, pero es que eso es una ineptitud que no se puede aceptar. Yo he pensado, y verdad, dentro del comentario inicial que hicimos aquí, yo dije, wow, ¿cuál va a ser el papel de CONANI? Porque una niña de 15 años, que no, o sea, no, ¿qué va a decir CONANI? Pero CONANI yo veo que no ha dicho nada, y hoy es miércoles, y eso pasó el fin de semana. Y la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes tampoco ha dicho nada. O sea, no se está investigando, o sea, que aquí eso es normal. Que muchachitas de 12, 13, 14 años estén como mujeres, activamente sexual. O sexual activamente. O sea, yo de verdad, de verdad que ver ese nivel de exposición y saber que hay padres que no tienen, no tienen la condición simplemente de ser padres. O sea, no tienen el nivel, no tienen la madurez, no tienen el accionar, no tienen las competencias para ser padres. Porque aquí, aquí se tiene un hijo, a lo loco. Nos juntamos, nos juntamos, estoy embarazada. ¿Ya? ¿Ya? Pero no hay un nivel económico para mantener a ese niño. No hay un nivel social para mantener a ese niño. Y cuando hablo de nivel social, no me refiero a riqueza, me refiero a que no se le puede pagar un colegio, no se le puede pagar, qué sé yo, clases particulares de algún deporte, de algún idioma. El mundo de hoy está muy competitivo, señores. Si usted no puede traer un niño al mundo para darle una buena condición de vida, no lo tenga. Olvídese del amor, que yo estoy enamorada, vamos a tener un muchacho, olvídese de eso. Si usted no puede mantener un hijo, no lo tenga. Hágale un favor al mundo. Que estamos saturados incluso de personas. Si usted no le puede dar una buena condición, una buena calidad de vida al niño, no lo traiga. Y si usted como mujer no lo puede mantener por sí sola, no lo traiga. No traiga un muchacho pensando en que el hombre va a estar ahí siempre. Que miren, se ha dado situaciones. Se dan obviamente mucho. Y al contrario también, el hombre. Analicen bien con quién van a sostener la relación de padre. Porque muchas veces usted lo hace enamorado con la mejor intención, pero después se lamenta. Y eso es duro. Usted tener hijos y estar con una persona que nada que ver. Eso es bien duro. Entonces, con este caso en particular. De Kiko la quema. Teniendo todas las pruebas. Porque fue... Fíjense que eso ni siquiera se sabía. Dentro de todo lo que se había conversado de Kiko la quema. No se sabía que él tenía este gusto por menorcitas. Fue la policía. Y cuando lo ultimaron estaba en compañía de una de 15 años. Pero bueno, ese es nuestro país. Con Ani bien, gracias. La procuraduría bien, gracias. Y todo bien.